Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hace cuestión de un par de semanas, tres semanas, fuimos al zoo en Madrid, en el centro de Madrid. Y yo grabé un montón de vídeos de los animales y de las interacciones y todo. Entonces, vamos a ver la experiencia del zoo de Madrid. ¡Hasta luego! Hola, buenos días. Estamos a punto de entrar en el zoo aquí en Madrid. Estoy con la familia. Hola, familia. Vamos a entrar en el zoológico en Madrid. Zoo aquarium también. Así que vamos a ver todos esos animales. Acaba de cumplir 50 años el zoo. Así que lleva mucho tiempo aquí. ¡Venga, foto! ¡Venga, foto chicos! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 nada más entrar hemos tenido problemas con los tickets porque cintia ha pagado 5 entradas y no salen como éste mira a ver si me sale bien o qué bueno aquí sí me sale esto pero sí tengo que tener cinco entradas de adultos tú no quieres estar aquí bueno bueno me fui aquí porque porque me obligaron yo no quería ir aquí porque mi hermano pequeño quería ir al zoo y todo el mundo pensaba que era una buena idea excepto yo pues yo no quería ir vale hola guapa guapo oye meceres ha de buen día verdad hace un día hoy gordon que a mí no me importa mojarme un poquito porque con lo que llevamos hace un día estupendo hemos ido a coger un día de pene exactamente si no hace sol y además 28 grados algo así no además gordon para venir a madrid el mejor mes es agosto porque todo el mundo se va claro aunque hay gente pero maravillosamente sí hemos aparcado muy bien todo muy bien muy bien a gordo se le dan muy bien los animales yo creo que gordon debería darles de comer a ver qué dices tienes miedo de darle de comer a las cabras tengo comida para las cabras pero me da miedo porque mientras una come la otra te pega por detrás y te muerden y te pegan pellizcos en el culo te saltan te atacan vamos hasta que tiras la comida y corres que es lo que quieren qué hay aquí arriba qué hay qué hay qué hay qué hay qué hay qué hay un nido enorme y toda mi familia bueno no toda pero bastante dormida la foca y otra foca dormida van apuntando los que comen y los que no bueno ha salido de la peruquería mal ha salido mal espero que no haya pagado por ese corte de pelo no hay nada no hay nada es un poco raro si mira es un poco raro es un poco raro es un poco raro quedarse quieto mirando al suelo gordo a ver a ver como dímelo otra vez se llaman que cernícalos ajá por qué por cernerse o bueno va a ser a gran altura y quedarse quieto en observación desde arriba mira a ver los movimientos que hay en la tierra pero no conozco ese verbo cernar tenerse tenerse vale ok hola cariño , hola cariño estas guapos jajajaja nos encantan que guapos es que miras ese animal y sabes que Dios tiene un sentido habitual Un jabalí que no anda. Está descansando. No, no, pero está muy gordo. Sí. El color de la madera, hay uno escondido ahí, Gordon. ¿Dónde? Entre esos tres muretes. Ah, sí. Ahí, ¿no? Hay uno debajo de ese. Hay uno debajo de ese. Hay uno debajo de ese. Sí. Ah, sí, ya está allí. Vamos, que hablo debajo de esa. Está dentro, está dentro. Vamos a entrar. Sí, que lo dice. Vamos adentro, vamos adentro. Aquí, por ahí, ¿no? Los cabros intentan escapar. ¡Ella, hombre! ¡Qué muy chiquitita, qué muy chiquitita! ¡Qué muy chiquitita! ¡Se cae con suelo! ¡Vale un poco conmigo! ¡Es que déjalo así! ¡Vamos y tal! ¡Sí, lo sé! ¿Vale, ves? ¡Meto la mano! ¿Ves? ¡Mete la mano! ¡Que no hace nada! ¡Así! ¡No hace nada! ¿Ves? ¡Así! Mira, 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 mira. Esa mujer. Sí, lo sé, lo sé. La mujer tira la bolsa. Ah, sí, así. Qué bonito. Los hijos de lajo. ¿Le ves o no? Sí. Que tiene raya, si es blanco y amarillo. Es blanco y naranja. Naranja? Qué bonito. ¡No se lo buscan! ¡Ay, qué mal! ¡No se lo buscan ya hijos de gordos! ¡I like to move, move! ¡Hola! 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 ¡Oye, qué carita! ¡No me diga! ¡Hola! ¡Ella, ella! ¡Esa es un pelo! ¡Sí, se tiran pelos y caen! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Dami! ¡Y uno se huele! ¡Mírate! ¡Hay dos, hay dos! ¿Hay dos? ¿Nos ve, Sebas? ¡Mira, Dami! ¡Ven aquí! ¡Dami! Están durmiendo juntos allí! ¡Muah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Un favor real Eso pesa 50 kilos fácilmente Era un bebé, pero no lo había visto ¿Qué ha cogido? ¿Presión o qué? ¡No quiero mirar a nadie! ¡No quiero ver a nadie hoy! Sí Se está rascando ¡Qué gusto! ¡Estruz! ¡Hola! Y Mira El tamaño de estos Son Enormes Sí, lo sé Hay un montón ¡Oh, Dios! Mira qué culo hay Acércate, pero Abajo Sí, mira, ese está sentado encima de él Y me da la sensación de que les duele Hay unos culos enormes Bueno, aquí arriba también Pero eso nos molesta No quiere más, no quiere más No quiere, no quiere ¡Mira! 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 ¡Una chitatunga! ¡Mira, chitatunga! ¡Mira, chitatunga! ¡Mira, ch터! ¡Mira, chicitamos! ¡Mira, chupa! ¡Mira, chuta! ¡Un pez lobo ahí! ¡Un pez lobo! ¡El pez pico que viene mal! ¡No, no, no puede! Va juntos. Son dos amigos. Son de razas distintas, pero... Amigos. ¡Otra! ¡Mira! ¡Mira qué grandeta! ¡Mira que grandeta! ¡Mira! ¡Mira el pez! ¿Un pez? Un pez y globos, ¡mira ahí! ¡Mira ese! Mira esa chiquitita y qué bonita la de la izquierda Qué bonita de verdad Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita El grande que es El mero Ese es un mero ¿no? Ese es un mero Eso es un mero ¡Hola! ¡Dios, qué grande! No, el mero es este El mero Creo que algo le ha salido mal, por esa cara La cara que lleva Mira cómo viene con el acoso Mira si volviendo a los hermanos Te está mirando, te está mirando así Mira, ¿qué es? Mira que otro mirador ¡Ana, me plantea! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mamá! ¡Hola! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Eso es el Teguro Andrea! ¡Mira, mamá! ¿Cómo estás? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Te abren el cuerpo en 0, Te vas a dejar por saltar y enraquillar ¡Mira, mira! El búho real Águila Imperial Águila Imperial Están sacando las fotos Al entrar te sacan fotos Y luego te meten las fotos Y tenemos la foto Hemos salido bien Dice que Mercedes hasta el mono ¿Hasta el gorila? Sí Ha salido guapo Mira, igual que el yayo el gorila Aquí lo he echó No, estamos en la sala de China ... Bueno, aquí lo he echó Pero aquí lo he echó No, entramos en la sala de China ¡Hola! 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 ¿Qué falta de agua? ¿Qué falta de agua? Pues no sé, pues se está pegando un baño, pero ya... ¿Qué? ¡Hola, big elephant! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! No se puede apreciar el tamaño de este bicho, pero es enorme. Enorme. El otro ahí, bebiendo. ¡Es enorme! Es absolutamente... Es mucho más grande que un toro, ¿eh? Sí. Yo creo que es más grande que un toro, ¿a que sí, papá? Sí, sí, sí. ¿Cuánto puede pesar un toro? ¿500 kilos? Son llamas. ¡Hola! 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 ¿Estos no comen comida de esta? No sé cómo esas llamas. Es mal huele. ¡Huele! ¡Huele! ¡Una intensidad... ¡Una intensidad! ¡Una intensidad! ¡Huele! ¡Qué guapa! Sí. . como musolapas ahí de claras, ¿eh? Espera, espera, espera. Este, este. Creo que hemos visto todo, ¿no? Sí, ya nos vamos a ir. ¿Qué tal la experiencia? Ha estado muy bien. A mí me ha encantado, Gordon. Mira los conejitos allí también. Hemos visto muchos animales. Hemos comido muy bien. Hemos descalzado. Y ahora ya... Y hace un día estupendo hoy. Estupendo, como... 28 grados, 23 grados, así. Ni eso ahora, ¿eh? Sí, ahora se está súper bien. ¿Y tú cómo te lo has pasado, Gordon? Muy bien. Me ha gustado. Los animales son tan... tan bonitos.